ACCIONES PARA ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS DURANTE LA PANDEMIA Gracias al compromiso de los trabajadores de EPM, los habitantes de los departamentos y ciudades en los que tiene presencia, han seguido disfrutando de servicios públicos domiciliarios con calidad desde el primer día de la pandemia del COVID-19. El acceso a agua potable, energía eléctrica, gas domiciliario y a una correcta disposición de las basuras, les ha permitido llevar a cabo las actividades de higiene que ayudan a prevenir el contagio y a soportar mejor el confinamiento. El trabajo en casa, posible gracias a la energía eléctrica, ha sostenido una buena parte de la actividad económica del país. Con la prestación de servicios públicos de calidad, EPM ha acompañado a las familias colombianas durante la pandemia.